En la playa Al entrar a la caseta Pa' quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas soledad Se acujaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta Pa' quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame